Bueno, habrá que ir ya rematando, ¿eh? Llevamos ya 20 temas. No, hostia. Estamos ya. Ya última hora, ya cuando cundíamos mucho por ahí, ya salimos hasta de Aragón. Bueno, debo decir, insiste mucho, el Alfonso y yo también, salimos mucho por el Estado, estuvimos por ahí haciendo bolos y en Cataluña fuimos muchísimo y nos recibieron siempre muy bien y estamos muy agradecidos, y esto hay que decirlo, tenemos una fobia extraña y paleta y tenemos unos vecinos que son vecinos, historia, hemos compartido historia, compartimos una lengua, compartimos sentimientos, hasta la jota, porque en el delta del Hebreo bailan la jota, una jota de puta madre, bailan y cantan allí. Bueno, y también íbamos a Madrid, que antes no estaba el Ayuso, pero vamos, estaba el Pepe igual, o sea que... Pero también estaban, pues estaba Rosendo y estaban los hechos contra el decoro, por ejemplo. Entonces hay una gente allí también, muy combativa en Madrid, por supuesto. Y de hecho el ruso, de hecho es contra el decoro, nos grabó un rap muy bonito en esta canción, que os vamos a hacer ahora, y lo hemos enlatado y lo hemos traído aquí al ruso también. Así que esta historia de ese chico que firmaba en las paredes como MP. ¡P! 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 ¡P!